La luna y el sol Reflejos de mi alma La luna y el sol eternamente amaban Y su luz nunca se apaga Estrellas fueron su cama Las olas del mar les cuidaban La arena en sombra les quemaba Y el viento a vivo la llama Ya no siento las olas rozando mi piel ¿Dónde se fueron? Yo no lo sé Sabes que quiero volverte a ver Te siento latiendo dentro de mi piel La 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 la, la 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 ¿Dónde se fueron? Yo no lo sé La 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 la, la 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 Te siento latiendo dentro de mi piel Estrellas fueron su cama Las olas del mar les cuidaban La arena en sombra les quemaba Y el viento a vivo la llama Estrellas fueron su cama Estrellas fueron su cama Estrellas fueron su cama Las olas del mar les cuidaban La arena en sombra les quemaba Y el viento a vivo la llama Tú y yo Juntos hasta el fin del mundo Tú y yo Por amor viviendo juntos Tú y yo Más allá del tiempo Tú y yo Eterno amor Ok Ok